de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federales. Y me encontré autorizado para presidir el presente acto. También se le pidió a cada uno de ustedes que se registra en la lista de asistencia que se elaboró para el presente acto. Se informan los licitantes que una vez iniciado el presente acto de presentación de apertura de proporciones, no se permite el acceso a ninguna persona o servidor público que sea que no el mismo. Se informan que el presente acto de los servidores públicos en el contacto de los particulares observan el invitado del protocolo de adaptación en materia de conductaciones públicas. El cual puede ser consultado en la sección de la estrategia de la función pública que se encuentra en el portal de ventanilla Única Nacional a través de la liga www.w.mx-sfp En cuanto publicado en el dirección de la Federación en el 20 de agosto de 2015, sus modificaciones de adicionales de 2016 y 28 de febrero de 2017. De la manera sin norma, que agente promover las mejores trácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés en presentar el público haciendo video grabado y en la sección de las instituciones de las autoridades que están encargadas de verificar la legalidad del presente procedimiento. Y podrá ser utilizada dicha video grabación como elemento de prueba, por lo cual se conservarán los archivos de este centro SST. Así también se informa que los datos personales que se recaden con motivo de contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las instituciones jurídicas aplicables. De igual manera se informa que tiene derecho a presentar queja o denuncia por incumplimiento de obligaciones que abiertan contactos con los servidores públicos ante el reglamento interno de control en el SST o a través del sistema integral de quejas y denuncias ciudadanas establecido mediante el cuadro público en la dirección de la Federación. El 9 de diciembre de 2015. A continuación me permito presentar a los servidores públicos que nos acompañan en este acto por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos la licenciada Gemia Yanet Méndez Eslama. No se cuenta con la presencia de ningún observador externo cuando fueron invitados ni por parte de la Cámara Interna de la Construcción ni por el Tecnológico de Oaxacán ni por el Colegio de Ingenieros Civiles. Antes de iniciar la apertura de sobres y confirmar lo señalado en el artículo 37 según la Ley de las Públicas de Servicios o las mismas, agradecer a los visitantes y a los participantes, designen dentro de ustedes a una persona que replicará la carta proposición y el catálogo de conceptos y como las formatas requisitadas por esta dependencia para el seguimiento de esta apertura. ¿Alguno de ustedes que desees firmar o rubricar los documentos? ¿Lo designo yo? ¿Quién quiere ser? ¿Quién es yo? ¿No? A ver, Pinariza, ¿quién es? Por favor, sí. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo los demás? Levanten la mano, por favor, si son tan amables. Gracias, qué amable. El representante, de conformidad con lo acordado por ustedes, el representante de la empresa finaliza en la estructura total de SDSB. Será quien replique los documentos de la proposición conjuntamente con el servidor público que preside el presente acto. La apertura de la revisión de proposiciones, en este momento vamos a iniciar con la apertura de proposiciones y revisión cuantitativa de requisitos. Se van a abrir los sobres de los existentes presionantes en este acto, siguiendo el orden del registro. Cada proposición abierta se va a tratar de una revisión cuantitativa de cumplimiento de requisitos sin que esto implique una evaluación con el apoyo de los servidores públicos presentes en este acto. En caso de que falte algún requisito, se dará el conocimiento del presentante del visitante para la que lo localice en su proposición y, de no encontrarlo, se manifestará en el acta. Ante seguido, se va a separar la documental para que sea reubicada, como se señala anteriormente, se da la lectura del importe con IVA. De la proposición concluida en lo anterior, se va a formular el acta a la venta, se le da la lectura, se dan las correcciones que procedan para que posteriormente se firme por todos los participantes y se les entregue una copia, concluyéndose de esta manera el proceso. Conforme al orden de registro, del licitante se irá mencionando y agradecería que hagan entrega de sus proposiciones. Para agilizar el proceso de apertura, se somete a consideración abrir los paquetes en los tres puntos para que no tengamos problema para tal efecto. Se solicita y evitan su visto bueno o su aprecio va a proceder. ¿Están de acuerdo con su apertura en todos los paquetes de la fe? Al levantar la mano, por favor. Gracias, amables. Los licitantes que han registrado su participación son los siguientes. PC en construcción de S.A.D.C.B. ¿Se entrega su paqueto, por favor? Proyecto S.A.D.C. Grupo Constructor Tamasa S.A.D.C.B. Y Pinariza Infraestructura Total S.A.D.C. Temperación de S.A.D.C. contractors laboral temperature supo de desplegen��면 汁 para incidents como maje deathsza. Perderas de ... Fundación de botón cuidados. ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¿Están listos? ¡Gracias! 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 ¿Iniciamos? ¿Propuesta técnica? Ah, esperamos. ¡Gracias! 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 ¿Están? Propuesta técnica. Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos. Materiales y equipos de instalación permanente, no aplica. Restricción de la planeación integral. Organigrama y currículum de los profesionales técnicos. Relación de los contratos de trabajo similares. Manifestación en la que señalan las partes de los trabajos que se subcontratarán. Declaraciones fiscales. Relación de la maquinaria y equipo de construcción. Verificación o certificación de laboratorio. El convenio. El convenio de proposición común no aplica. Y por último, relación de bancos de materiales. Propuesta económica. Carta proposición. Catálogo de conceptos. Análisis detallado de total de los precios unitarios. Listado de insumos. Factor de salario real. Costos horarios. Costos horarios. Indirectos. Financiamiento. Utilidad. Costos horarios. Utilidad. Costos horarios básicos de los materiales. Programa quincenal de ejecución general de los trabajos. Programas quincenales de mano de obra. Maquinaria y o equipo. Materiales. Equipos de instalación permanente que no aplica. Y de actualización del personal y profesional técnico, administrativo y de servicio. Documentos proporcionados por la convocante. Deben incluir el modelo del contrato. El escrito. Y el CD. USB. Donde contenga toda la documentación proporcional. El escrito mediante el cual señale expresamente la documentación de naturaleza confidencial. Y finalmente el CD USB con la documentación de la propuesta técnico escaneada. Y finalmente el CD USB con la documentación de la propuesta escaneada. Y el CD. Gracias. Bueno, las propuestas para evaluación y procedemos con la lectura de los montos. La empresa PCEN presenta una propuesta por la cantidad de 17.289.113 pesos 72 centavos incluye el impuesto al valor agregado. La empresa Rucoconstructor Tamasa, o sea, de CD, presenta una propuesta por la cantidad de 17.250.534 pesos 28 centavos incluye el impuesto al valor agregado. La empresa Pinariza Infraestructura Total SBCD presenta una propuesta por la cantidad de 15.742.450 pesos 43 centavos incluye el impuesto al valor agregado. Gracias. No habiendo más proposiciones, se hará la apertura y vamos a levantar el acta para dar constancia de lo realizado en este acta. A continuación se dará la lectura al acta. Acta de presentación y apertura de proposiciones que se formula con fundamento la establección de los artículos 37 y 39 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y el artículo 62 del reglamento de dicho ordenamiento. Correspondiente a la convocatoria de licitación por invitación a cuando menos tres personas, número I-200-9972-3221, relativa a los trabajos faltantes del entro de Palomares 1, ubicado en el kilómetro 161 más 800, está realizando siete ruedas en cortes del kilómetro 165 más 640, kilómetro 165 más 760, y se diga la venta en kilómetro 160 más 3 ceros, a kilómetro 165 más 360, del libramiento Palomares de la carretera Cayuca-Laventosa, en el municipio de Matías Romero Vendaño, del Estado de Oaxaca. En lugar de la fecha en que se lleva a cabo el acto, en la ciudad de Oaxaca, de cuareciendo a las 14 horas del día 20 de octubre de 2021, de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en sus artículos 26 y 37, así como en los artículos 5.967 y 69 de su cerrado de reglamento, se le dio a la sala de juntas del centro GST, las personas físicas y morales y servidores públicos y los nombres de presentaciones últimas desde el final de esta acta. Nombres de servidores públicos encargados a proceder el acto, proceder el acto, el intendero de Víctor Apreción Socialista, el director de obras del Centro GST de Oaxaca, con la presentación del ingeniero José Luis Chidepa, el director general del Centro GST de Oaxaca, acortando mediante oficio número 6.1.191.006.192.2021, la fecha 6 de enero de 2021, acto, el nombre y la presentación de la Secretaría de Comunicaciones y Trastornos, con el conocimiento de la Secretaría de la Afición Pública. Acto seguido, se procede a pasar lista de asistencia y recibir el sobrecerrado, y contiene las propuestas, tengo las y económicas que presentan los existentes. A continuación, se lleva a cabo la partida del sobre, y contiene las propuestas, y así como la documentación distinta a las mismas procediendo a la reacción constitutiva a través de la percepción. Y verificación de la presentación de los documentos solicitados por la convocatoria de esta licitación en contra de la aclaración sin que explique la evaluación de su contenido. Documentos que se rubrican en el acto, conforme a la establección del artículo 27, la fracción segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y lo previsto en la base de segunda, inciso y séptimo párrafo de la convocatoria de esta licitación, la visita en este sistema de acto, eligieron al arquitecto Hugo Hernández Santiago, el funcionante de la empresa, finaliza la estructura total de SDSB, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, la presentación de la presentación de la presentación de la presentación por cada licitante en su proposición. En la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto, la anterior conforme a la establección del artículo 26, la fracción primera y segunda del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Nombre de la licitante es el importe total de cada proposición que se recibieron para su evaluación cualitativa. Se reciben las proposiciones para su posterior evaluación y posterior análisis cualitativo a fin de determinar la solvencia de las condiciones legales que han sido nunca requeridas por la convocatoria. De los siguientes visitantes, daré el nombre del visitante así como el importe total de la proposición colina. Tres en construcciones SADCD, 17.289.113 pesos 72 centavos. Proyectos y tarajas del sureste SADCD no se presentó. Grupo Constructor Tamasa SADCD, 17.250.534 pesos 28 centavos. Finaliza infraestructura total SADCD, 15.742.450 pesos 43 centavos. horario y lugar de la Junta Pública donde se dará a conocer el fallo de la licitación a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 13 horas del día 21 de octubre de 2021 para que acudan a la sala de telepresencia. El Centro de Centro de Oaxaca es donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asisten y que firmarán el acta que el efecto se formule. La fecha de nivel señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida ante los casos establecidos en la operación, desde el artículo 37 de la ley con fundamental indicado en el artículo acendido con el antiguo párrafo del reglamento. Las proposiciones se reciben para aseguración para efectos de lo dispuesto en el artículo se mantenía en la mencionada ley. La proposición se atenderá una vez que estacionalice durante esta evaluación por lo que hasta el fallo que indicará siempre la proposición fue adecuada por incumplir la mencionada disposición legal. Para conseguir el fin de que surgen los efectos legales correspondientes con ideaciones de rubricas y firman el presente documento a los que intervienen en este acto, la entrega de la escopía de la venda y se pondrá disposición a los intereses de los proyectos electrónicos a través del sistema de comprender. Asimismo, se fijará a los empleados de este acto a la proposición de los interesantes en las oficinas de la Residencia General y Caracas Federales y estará visible desde el día 20 al 27 de octubre de 2021. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el acta? ¿No? No se demuestra con su firma. Agradeceré a cada... No se llame. Gracias. Agradecer a cada visitante, por favor, rubricar todo el acta y donde encuentre su nombre firma. Gracias. 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 ¿Por qué está? ¿Pero dijo que te salió del subeste? No. ¿Yo lo que te salió de esta masa? Hemos concluido el acto de presentación y otra actividad de propuestas de la licitación IOC-009972-72-2021. Agradecemos el nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Su participación se va a realizar en la evaluación de las oposiciones. Esperamos su asistencia al acto público de fallo. En la fecha, ahora hay lugar señalado en el acta de este evento. Muchas gracias y hasta luego.